Disse, te refiero de la daga. Okey, lo tiene en el tiempo. Que mire. Una daga... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hala! ¡Está por culo! ¡Vámonos! ¡Gracias! Tengo vuestros ganchos. ¡Increíble! Lo hemos subestimado. ¿Y te extraña? Solo hay que mirarlo. ¿Hemos terminado? Tú sí. Nosotros tenemos trabajo que hacer. Cuando terminemos, te dejaremos algunas tirolinas instaladas. Sí. Sabemos cuánto os gusta a los primates colgaros de las lianas. Ok. Vale. Algas. Vale. Voy a ir al de allí. Voy a comprar munición hasta que no me deje más y ataba por culo. No. 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 Si me llevas a mi lugar secreto de pesca, te recompensaré con algo que a mí me da exactamente igual. Esto la zona después de la explosión. Un puñado de escombros. ¡Gracias! Estos suministros nos hacen mucha falta. Estos suministros nos hacen mucha falta. Estos suministros nos dicen mientras dependemos de pesca인지 después statistics. Vale, pues ya está Ah, no 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 No, no, no. Vale, pero este no es el tipo de alga que estoy buscando. Vale. Alga dulce. ¿Cuál es la alga dulce? ¿Hay alguna alga dulce? Ah, aquí hay alga dulce. Perdón. Perdón. Vea que habían zonas concretas de actulce. Bueno, he pillado un poco de alga liqui liqui. No sé cómo se llama. Que también vendrá bien tarde o temprano, digo yo. Todo el mundo rayado porque peto un edificio y no por todo esto que pasa aquí. O sea, así vamos. Por tener dos ganchos. Tengo dos usos. O sea, cuatro usos. No. 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 Vale. No. No. Viss. No. Vale. No. ¿Eres tú? Vale. El algal dulce es así. Ah... No, no, no. Vale, aquí hay otro. Vale, aquí hay otro. ¡Vámonos! 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 Botiquín Con esta puta mierda Que se consigue súper rápido Vale, vale, vale Hostia, pues está muy bien Necesitamos prismáticos Para ver mordedores desde lejos Por desgracia los últimos que tenía Se los llevó Kumi Se los llevó Kumi a su salida mortal Por la bahía Si encuentras unos, dáselos a Santiago Recompensa Pues data, busca en sitios altos Desde los que observan los exploradores Como antenas o azoteas Jalán Los Mazda Los Tres Los Tres Los Tres Los Tres Los Tres Los Tres Vale, voy a venderle... Eso. Vale, voy a venderle... Puedes aumentar atributos de las armas con mejoras de daño, durabilidad o estabilidad. Para conseguirlas ayuda a otros supervivientes en los encuentros durante... Vale... 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 Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a hacer esta primero, yo que sé. Gracias. 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 ¿Puedo comprobar una cosa? Vale. Esto es lo que más necesitamos ahora mismo. ¿Puedo comprobar una cosa? ¿Puedo comprobar una cosa? No? Ayuda... Yte. Venga No te canses 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 No se de que misión es esta Uy Bueno Vale Ah esto era una zona segura A ver como hago esto Sin No te canses No te canses No te canses Arreglado. Si todos están muertos no hay ningún problema. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!